La fecha 20 marcará el regreso de los aficionados a los estadios de la primera división. 360 personas podrán ingresar al Reducto Municipal el próximo 20 de noviembre, cuando los guerreros enfrenten a Cartaginés. El 25% de la capacidad de nuestro estadio exactamente son 825 aficionados, 825 personas. Ahora bien, ese es el 25% de la fuera total. Por un tema de distanciamiento, que el protocolo así lo establece, de 825 pasamos a 360 personas. Entonces eso es lo que nosotros podemos estar recibiendo en los partidos del día 20 y del día 20. Parar el campeonato colaboró para que el municipal Pérez Celedón pueda tener afición en su estadio. Largar el campeonato hasta el 5 de diciembre nos dio la oportunidad a Pérez Celedón de tener dos juegos con afición, que en un principio, si el torneo finalizaba el 17 de noviembre, como estaba previsto, no íbamos a poder darle eso a la afición, que yo siento que está muy pendiente y que quiere volver al estadio. De esos 360 aficionados, la prioridad la tendrán los socios del equipo y patrocinadores. La prioridad la tienen nuestros socios comerciales, que han estado en momentos dificilísimos para la institución, para el país y para las mismas empresas. Así que la prioridad la van a tener nuestros socios comerciales, la van a tener también nuestros socios, nuestros asociados a la institución y los socios que podamos tener. Ellos van a tener la prioridad. La institución generaleña habilitaría todas las graderías del estadio municipal.